Hola, soy Floribéz de Creaciones Ángel, hoy les mostraré cómo hago yo para hacer mis cuadros. Como le dije a las amigas que me escribieron en Facebook, que yo nunca he recibido cursos de pintura, pero les mostraré con mucho gusto el cómo yo juego con las pinturas para formar mis cuadros. Los dejo con el video. No olvides suscribirse y compartir el canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me puedes encontrar en Facebook y en Instagram como Creaciones Ángel. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!